Hoy comienza el Mundial con su parte previa, comienza aquí en La Paz. Uruguay acaba de ganarle a Bolivia, vaya forma de arrancar la eliminatoria. Lo hizo Diego Bolín, lo hizo el Juárez. Histórico esto porque se consiguen los 6 puntos en 2 partidos. Uruguay cae por primera vez en la eliminatoria, pero esto es largo. ¡Vamos a contar lo que es el estadio! ¡Lo que se vive en la cancha! El cariño que me brindaron desde la subvención hasta el día de hoy. Suárez lebe como 2-2 en su vuelta a la estación internacional para Uruguay. Hay que dar todo para el equipo y bueno, acá estamos para dar lo mejor. Cebolla, Cebolla para Sonny, me gustó que hay una pelota para Cavani y lo grito. ¡Cavani, gol! A pesar de la dificultad, está intacto el proceso, hay un orden. Dos amigos y rivales, Suárez y Messi. Agradecimiento para ellos, para todo el mundo, que siempre sigan apoyando, que confíen en este grupo, en este proceso. Uruguay 4, Paraguay 0. Nos hemos hecho muy fuertes en el estadio Centenario, cosa que en otras eliminatorias nos costaba mucho. y eso tiene mucho que ver la gente y el calor que nos brinda. El grupo está muy bien. Si bien hay momentos del partido que son más complicados, pero bueno, por suerte pudimos conseguir los 3 puntos. Hoy más que nunca, papá, esta es la roja que llevamos en el corazón. ¡Aparece Alexis Sánchez! Esto sigue. Hay que darle mucho espacio a la preocupación y al menos al drama. He aprendido tanto de la derrota y he tenido tantas y a veces he podido salir de ellas que vamos a intentar hacer lo mismo. TACIÓN Aquí estamos, otra vez, mano a mano con la historia. Enorme respuesta de Musnegra. El arquero de Alverde le pega al arco ¡Porque lo merece la cosita! ¡Tira, tira! ¡Tira el palo! ¡Urua y gana en Paraguay! ¡Y está por Ángel Cabez en la Copa del Mundo! ¡Gemarty, chamarricón va a tirar, tira! ¡Buslera! ¡Gran respuesta de nuestro arquero! ¡Gol! 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 Cabani, boleador de esta eliminatoria 2018 ¡Espelosuano! ¡Gol! ¡Terminó el partido! ¡Ganó Orojuey! ¡Orojuey al mundial! ¡Orojuey al mundial de Rusia! ¡Gol! 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 ¡Gol